Domingo, vamos a ver cómo andan los asuntos electorales en la capital de la República. Adelante Aridia, buenos días. Así es, buenos días. En este momento nos encontramos en el Liceo Ramón Emilio Jiménez, ubicado en los Minas Santo Domingo Este, donde funcionan al menos 31 colegios electorales y se espera que aquí acudan a ejercer el voto más de 15 mil personas. En este momento, precisamente, nos encontramos fuera del Colegio 0916, donde ya iniciaron las votaciones y las personas han podido ejercer su derecho al voto. Desde temprano llegaron los delegados de la Junta Central Electoral, también se encuentran los delegados de los partidos. Como podemos observar, todo se desarrolla con normalidad. Nosotros continuamos aquí, dando cobertura especial a estas elecciones. Todo ha iniciado sin contratiempo. Las personas han podido ejercer el sufragio. Este es un panorama, mostramos un panorama de todo el recinto educativo donde hoy los dominicanos acuden a ejercer el voto. Aquí, más tarde, acudirá a ejercer el sufragio el ex candidato a alcalde de Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, que es de su recinto de votación. Y, por supuesto, que nosotros le estaremos llevando esta cobertura. Por el momento, es toda la información que tenemos. Regresamos al estudio. Aridia Montero se despide. Gracias a la periodista Aridia Montero por este reportaje y esta panorámica. Bueno, seguimos nosotros con la Unión de Medios Nacionales RD.